El niño lleva dos semanas con vómitos, disnea y convulsiones. El doctor Fabiani me pidió que le hiciera una extracción, pero no quiere, no sabemos qué tiene. Sí. Yo vine aquí por esto. ¿Y tú? Me la hice para parecer un pirata. ¿Te parezco un pirata? No. ¿Y si me arranco un ojo y me pongo una venda? No. Y si me corto la mano y me pongo un cardio. Ah, ¿te ríes? Se supone que los piratas asustan a los niños, ¿no los hacen reír? A menos que se trate de un niño muy valiente. ¿Tú eres un niño muy valiente? No lo sé. Cuando me da miedo, me escondo en el cobertizo. Mi papá guarda sus herramientas. Él tiene una huerta orgánica. ¿Y tú comes vegetales de la huerta? Siempre. También brócoli. Entonces sí eres un niño muy, muy valiente. Escucha, ya que eres un niño tan valiente, ¿podrías regalarme un cabello? Me gustaría intentar plantarlo aquí. Yo perdí a algunos. Los niños tal vez crezcan como el brócoli. Discúlpame. Disculpe, señora. Sí, dígame. Las verduras de su huerta no son orgánicas. ¿Qué está diciendo? El niño tiene una intoxicación crónica por pesticidas organofosforados. Debió inhalarlos en el cobertizo del padre. Eso explica los vómitos, la disnea y las convulsiones, y lo más importante, las pupilas mióticas en punta de alfiler. Podrás verlos si analizas el cabello. Mientras tanto, suministran leatropina. Se sentirá mejor. Gracias.